Sí, bueno, al final teníamos claro que empezar el año de esta forma era clave, era muy importante para nosotros, veníamos de conseguir un punto antes de las vacaciones importante por las sensaciones, creo que en ese partido el equipo demostró que confía y que crea hasta el final y bueno, era importante como te digo empezar el año bien, creo que hemos venido de una de las mejores semanas de entrenamiento que hemos hecho desde el inicio y bueno, al final yo creo que se reflejó en el campo porque creo que hicimos un partido muy completo en el que merecimos yo creo incluso ganar por más goles, pero bueno, sobre todo la sensación de equipo, de intensidad y yo creo que por momentos de buen juego. Bueno, yo creo que es un poco cambio de chip, empezar un año pues la gente viene también un poco descansada, un poco desconectada y creo, como te digo, creo que hemos hecho una semana muy muy buena, creo que al final es muy importante para luego llegar al partido con todas las garantías y se demostró, como te digo, que el equipo quiso, que yo creo que desde el inicio fue mejor que el rival y bueno, era importantísimo ganar por la situación en la que estamos porque era un rival directo, porque era un rival que estaba por encima de nosotros y bueno, teníamos que ganar para ponernos por delante y bueno, escapar un poco de la zona de abajo. Sí, bueno, está claro que es algo que tenemos que mejorar, fuera de casa no estamos sacando los puntos que deberíamos, creo que es el momento ya de verdad ganar fuera y vamos con esa intención a Oviedo, creo que bueno, que tenemos una oportunidad muy importante porque luego tenemos dos partidos en casa y sabemos que en casa somos muy fuertes, pero como te digo, creo que es un aspecto a mejorar, el fuera de casa intentar sacar más victorias porque la realidad es que no hemos estado bien y no hemos conseguido sacar los puntos que deberíamos fuera de casa. Bueno, al final eso según los horarios que tocan, algunas veces te toca más a ti tener más tiempo, otras veces al rival, al final está claro que creo que hay que plantear el partido y esta semana de la misma forma que lo hemos planteado esta semana anterior, haciendo una buena semana de entrenamientos y bueno, confiando en que podemos hacer el partido que hemos hecho en casa, fuera de casa. Está claro que vamos a un campo complicado, a un equipo que también tiene las expectativas muy altas y que nos va a apretar y que nos va a exigir mucho, pero como te digo, creo que esta victoria, sobre todo por la forma y por el juego del equipo, creo que nos tiene que dar mucha confianza para afrontar el partido del sábado y en la vida. Bueno, lo personal bien, contento por volver a jugar, bueno, he tenido algún problemilla en la rodilla operada, que es algo a lo que yo creo que me tengo que acostumbrar, por suerte en tres años no he tenido problemas, pero bueno, es algo que como te digo, tengo que acostumbrarme a jugar con esta molestia y bueno, lo importante es que me ha permitido jugar 90 minutos, me ha permitido jugar bien 90 minutos y bueno, al final, pues bueno, importante también es estar cerca del gol, estar cerca de ayudar de otra forma al equipo en algo que me cuesta más, que es la faceta de ser capaz de meter 4 o 5 goles por temporada y bueno, estuve cerca, la verdad que ya la vi dentro, faltó poco, pero la rosca iba por el otro lado, así que salió fuera. Bueno, yo creo que entendimos mejor la segunda parte, en la primera, teniendo en cuenta que ellos juegan con 5 atrás o con 3 y 2 carrileros, nos empeñamos mucho en jugar por dentro, ya nos lo dijo el míster en el descanso y creo que eso es algo que cambiamos en la segunda parte, sí que es verdad que dimos un paso al frente, que yo creo que robamos más cerca del área contraria, creo que fuimos un poquito más verticales y fuimos capaces de crear más ocasiones y que es verdad que yo creo que la sensación de la salida de la segunda parte es muy buena y que eso ayuda a que luego la segunda parte sea mejor aún, ¿no? Creamos ocasiones, estaba claro que estaba cerca al gol, al final llega en un balón parado, que bueno, que nos está costando pues lanzar bien los corners y ser capaces de rematar y bueno, también es algo que es bueno que consigamos hacer goles en esa faceta porque es algo que te puede marcar las diferencias también. Sí, bueno, muy contento como te digo, al final el balón parado depende mucho del que lo lanza, hacemos jugadas todas las semanas y bueno, es importante que el balón sea bien lanzado como te digo para que luego los que rematan sean capaces de meterla, creo que salió la jugada perfecta, como te digo era algo que teníamos que mejorar porque no estábamos siendo capaces de hacer peligro y bueno, es importante como te digo que en una categoría tan igualada creo que el balón parado te puede marcar las diferencias y el otro día pues bueno, ayer nos dio los tres puntos, ¿no? Bueno, somos conscientes que yo creo que la calidad de los de arriba es, vamos, es innegable, estoy seguro que nos van a dar mucho de aquí a final de temporada, creo que es muy importante que Paco que viene de momentos duros de lesiones, creo que está viendo un Paco espectacular, creo que Filip está en la línea de siempre, Naranjo está mejorando y está cerca de marcar las diferencias como las que tiene que marcar y bueno, su uso está en la línea que lleva toda la temporada, que está haciendo una temporada muy muy buena y bueno, es importante como te digo que los de arriba tengan confianza, pero bueno, para que los balones lleguen francos arriba tenemos que ser capaces de sacar el balón jugado, de que los de en medio sean capaces de filtrar pases y creo que estamos siendo capaces de hacerlo, creo que estamos mejorando, creo que estamos teniendo una buena salida de balón y estamos creando situaciones para que ellos tengan facilidad para crear situaciones de gol. Bueno, al final lo hablamos y está claro que bueno, que sabemos de que puede haber muchos movimientos, pero bueno, al final uno intenta estar centrado, bueno, desear toda la suerte del mundo a Lucas y a Brian, que creo que han dado todo por este club y bueno, ojalá que les vaya muy bien donde van y bueno, aquí pues nosotros a dar el callo, a seguir en nuestra línea, como te digo, creo que a pesar de como tú dices, que se habla del mercado de invierno, que puede haber muchos movimientos y esto puede no ayudar al equipo, creo que hemos demostrado que esta semana ha sido, como te digo, una de las mejores de toda la temporada y que probablemente hemos hecho un partido muy muy completo, por lo tanto creo que bueno, hemos demostrado que estamos un poco al margen de todo ello. Bueno, la verdad que fue una maravilla ver lo que, bueno, el recibimiento que le dio el Tenerife y la afición a Nino, ojalá que bueno, que uno de nosotros podamos ser algún día pues en la referencia que ha sido él por conseguir algo tan importante como el último ascenso de Tenerife Primera y bueno, la verdad que fue muy emocionante y bueno, ojalá y estoy seguro de que a él le emocionó mucho, así que muy contentos por él y bueno, pues como te digo, al final sería una alegría inmensa que bueno, que en tu estadio en Tenerife algún día te recibieran así, ¿no? Sí, bueno, y conseguir algo tan importante como lo que ha conseguido él, al final yo creo que cuando tú das todo en el campo creo que nadie te puede reprochar nada, creo que el recibimiento siempre tiene que ser bueno y bueno, yo creo que cada jugador del Tenerife está intentando dar eso, que la afición nos puede decir que no nos dejamos todos, así que bueno, que esa es la clave de todo. ¡Gracias!